¿Qué pasa con Cuba? O por lo menos, esto es lo que se proponen algunos políticos que representan a sus agricultores y que están buscando un vaciadero para sus productos en esta época de crisis en que nadie compra nada. El senador Max Baukos, gran defensor de la exportación de pollos y vacas criados con hormonas, logró una victoria pírrica el domingo cuando el Senado aprobó una medida para flexibilizar el flujo de mercancías hacia la isla, que por supuesto ha bajado en lo que va de año, como es esperar en un país que no paga y solo mal consume a base de subsidios de sus aliados políticos. Ahora la jama y todo lo demás puede salir de aquí de Yanquilandia sin pago previo. Los pollos, las vacas y otros productos agrícolas pueden peregrinar hacia la isla sin que medie un depósito mínimo de astilla. Dice el senador Baukos que con esto, ganaderos y agricultores de Montana podrán mejorar el acceso de sus productos de clase mundial a su buen vecino y así restablecer la intención del Congreso de facilitar exportaciones en época de crisis. Así pues, Cuba va a salvar a Montana de la miseria y nosotros cuando Cuba no pague con nuestros impuestos, les cubrimos los seguros. Un negocio redondo. ¡Gracias!